Y regresamos, parece que ahora sí nos vamos con esta gran final. Brian Germán Evaristo de Perú contra Juan Luis Ramos de Chile. Perú competo azul, Chile competo rojo. La razón por la que se tardó en iniciar este combate es que estábamos esperando al coach chileno que estaba en otra área atendiendo otra pelea de alguno de sus atletas. Pero nos vamos ya dividiendo con esta área y el chileno empieza, el chileno como lo vimos hace rato, el chileno está ahí doliéndose de alguna lesión que trae en una pierna. Esperemos de nuevo que no sea nada grave y también que pueda continuar, que pueda terminar esta pelea sin ninguna complicación. Está empezando un combate muy dinámico desde el principio. El peruano busca muy bien, sin embargo, el chileno tiene la ventaja de la distancia. Y ha conectado ya cuatro puños el chileno. Y ahora sube a la cara y entra. Siete por cero. Siete por cero. Ahora es el del peto azul, el peruano, el que se queda a media distancia por ahí. Vamos a ver cómo se sigue dando este round. Queda un minuto todavía y ya vamos ocho por uno por parte del chileno que con todo y su lesión se para muy bien, recibe muy bien ahí con el puño. Está recibiendo muy bien hacia arriba, a la cara. Mientras que el peruano no está logrando muy bien entrar a la distancia y entrar de la manera contundente, de la mejor manera posible para poder conectar en el peto del competidor chileno. Se levanta a los jueces, le dan un punto de puño al competidor peruano. Nueve por dos en este momento. Y traemos a estos dos atletas por ahí peleando en el clinch. ¡Oh, qué buena patada! Logra conectar el competidor peruano al casco del chileno. Lo acerca, pero todavía tiene una ventaja un poco considerable. Nueve por cinco. Vamos a ver si en los trece segundos que quedan de combate logra acortar esta distancia. Y es por cinco en favor del chileno, el peruano que no lo está haciendo nada mal, sin embargo, le cuesta trabajo ajustarse a la distancia, le cuesta trabajo ahí conectar al final. Y se va en este round con ventaja el competidor chileno. Ventaja de uno por cero sobre Perú. Un round ganado. Vamos a ver si el segundo round se lo puede llevar el competidor peruano. Vamos a ver si logra ajustar la estrategia, porque eso es lo que le está fallando en este momento. Le está fallando un poquito la manera de poderse meter bien a la distancia y poder concluir de manera efectiva. El chileno está muy bien parado. Lo vimos muy bien parado durante el primer round. Lo vimos conectando muy bien los puños de los diez puntos que metió. La mitad fueron de puño. Metió otros dos. Metió otros tres con una conectada a la cabeza y los otros dos fueron de cambio. Pero lo están haciendo muy bien ambos competidores. Está siendo una final bastante buena. Vamos a ver si logra terminar así este tercer round también dinámico como los anteriores. El chileno toma un poquito ahí la iniciativa. Pueba con el puño otra vez. Ambos ahí forcejean en el clinch. No hay nada, absolutamente nada para nadie. Y seguimos con esta final. Intenta anticipar muy bien ahí el peruano. Sin embargo, bloquea al chileno también muy bien. Cuidado con esa porque se está quedando la distancia. Justo a la distancia del chileno, el peruano se está quedando. Y estuvieron a punto de conectarlo. Entra Perú de nuevo. Muy bien. Ahora tomando la iniciativa otra vez. El chileno parece que ya está muy lastimado. Lo veo ya muy adolorido. En este momento se está quejándose ahí. Se está doliendo y termina el combate. Termina el combate. Termina el combate. El competidor chileno ya no puede continuar. Lo habíamos comentado desde el principio. Y el evento se va para el lado azul. Perú. Brian Germán Evaristo es campeón del Open G1 de Perú. Así que la medalla para los Jevis Juveniles se queda aquí en casa. Ya entran los paramédicos para revisar al competidor chileno. Esperemos que no sea nada. Esperemos que no sea nada de gravedad. Esperemos que todo esté bien. Hizo un muy buen primer round. Hizo un muy buen primer round. Pero ahorita a los 30 segundos del segundo round. Lo vimos como se estuvo. Lo vimos como se paró. Y vemos ahora aquí al competidor peruano. Dando la vuelta con su bandera. El contraste de esta imagen. El contraste de esta imagen es demoledor. Por un lado, uno dando la vuelta olímpica con la bandera. Por el otro, el otro competidor tumbado en el piso solicitando atención médica. A pesar de que el hombre en el piso es el que estaba con la ventaja en esta gran final. El listto es el que está con la ventaja. Gracias por ver el video.